Antes era así, ¿no? Antes siempre tenían en la casa, ¿no? Tenían propios parteras, ¿no? Y tenían en su casa y después la ley, la ley es un poquito más drástica, ha levantado que las madres tienen que tener hijos en el centro de salud, en toda Bolivia, ¿no? De ahí siempre acuden al centro de salud, ¿no? Un poquito se han olvidado, ¿no? Pero siempre mantienen porque nosotros hemos reclamado que en el centro tiene que haber una partera, ¿no? Sí, con unas medicinas ancestrales, porque ellos tienen ahí aparte para hacer un... han capacitado también, ¿no? Tienen un partero, una partera, ¿no? Para que tenga hijos, ¿no? En el centro, ¿no? Que siempre hay un partero, una partera que atiende, ¿no? Porque con medicinas naturales. Eso también va a recuperar mucho más. ¡Gracias!